¡Suscríbete al canal! ¡Vamos aquí! A ver si está el arma esa que suele estar ¡Suscríbete al canal! 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 Un abatido Y muerto Arriba donde va, todo el otro antes Me tiró ataque Han pillado arma aquí atrás Vuelvo a subir No veo al men Reconocimiento aliado buscando Ah, mira, mira, está aquí en la pista Está abajo, Espy Abajo, por aquí Me tengo delante Ahí, ahí Lo he eliminado, ¿no? Toma, brother Toma, toma, ven Armas aquí Me da por un UAV también Te dejo dinero aquí Nos confirman que hay equipamiento explosivo enemigo en la zona Afeos con él No, me he equivocado, joder Hay un contrato aquí Llega un soldado enemigo Objetivos de recompensa identificados Voy pa' ti, ¿eh? Voy pa' ti, ¿eh? Joder, liada ahí Arriba Arriba Saqué en el agua Cuidado arriba del todo, ¿no? El otro está aquí, el otro está aquí, el otro está aquí, en el agua Joder Frente Lo quemé Dejo munición aquí Tengo una batida Me tuve que tirar al agua El que había vuelto a caer El otro está muy tocado, ¿eh? Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Tenemos que juntarnos, brother Aquí arriba Aquí arriba, aquí arriba de gente Arriba de gente Sí, sí, a ese te lo dejé tocado Sigue, sigue ahí arriba, ¿eh? Tened cuidado Vuestro equipo está en la zona segura UAV enemigo activo Tiene ataque de mortero aliado Tiene ataque de mortero hostil en marcha Tiene ataque de mortero aliado Tiene ataque de mortero aliado ¡No, no, 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 Fuera uno Ah, es que no me he marcado el nombre, perdón Vamos a ver, tío Está ahí metido ¿Dónde está? Ahí, en esa casa, en la otra, en la de al lado Aquí Enemigo Enemigo Liquidación concluida, ajustando precios Enemigo, enemigo, enemigo Encima ¿En serio, broma? Has conseguido despistar a los enemigos ¡Me disparan! ¡Pero un señor! Mejor que vayáis a la zona segura Hay que rotar, hay que rotar, tú Deja de disparar Mejor, me acaban ¡Suscríbete al canal! Hay una red a nuestro techo, ¿vale? Vale No tengo ataque ni nada Llega un soldado enemigo Me apuntan por la espalda Voy a tirar un ataque ahora por aquí Estoy aquí contigo, brother Ah, no, estás en la casa de atrás, tú ¿Puedes venir a mi casa? Che, ahora voy ¡Ah! ¡Ah! Por arriba, por el tejado, no nos trae gente. Lo sé. Roto, joder. Ha rehuido. Tira para delante, tira para delante, tira este. Avanzo. Tengo máscara y lo tengo aquí, creo. Me he tirado para ahí contigo. Estoy contigo ya. Joder, buenas putas. Placas tienes, suelta placas. Cuidado. Vale. Tengo autores. No puedo. Me he tirado. No puedo. Tejado. Tengo autores. Tejado. ¡Vamos! ¡De acuerdo! Toma por culo, hombre. Toma por culo. He dado uno. Lo veo. ¡Muerto! Buena, brother. Buah, muy buena, muy buena. Es súper viento de que ha sido. No, 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 no. No, no, no.